estamos grabando desde estamos grabando desde la playa de nagua para turisteando con el galeno como se siente dama en esta tarde aquí con el señor lobo, déjame andar cuidando el señor lobo, hay que venir a esta playa, a disfrutar, a disfrutar, a traer mis clientes a que disfrute a disfrutar, a disfrutar a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar a disfrutar, 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 a disfrutar Gracias por ver el video. 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 Gracias.